Música ¿Qué tal amigos? Encontramos ni más ni menos que con el hijo del mejor luchador del mundo El hijo del pirata Morgan Pues ahora si que hoy te vimos muy Muy tranquilito con los muchachos Ya tenían bastante castigos Los demás profesores y visores Que vieron este día Estos talentos Y pues bueno, ¿Qué le dices a esa gente? Que pues desgraciadamente Pues no pudo calificar Que tal vez se va triste Pero pues finalmente Es como que el puntapi O la punta de lanza Para que despierten en su carrera Sí, estoy muy tranquilo Porque sé que el talento Se trae El talento no se construye El talento arriba del ring Se da Entonces al ver a los participantes A 32 participantes Competir Yo creo que uno o dos tienen el talento Luchístico Para poderse Llevar el primer lugar Al segundo lugar O ser la próxima estrella De la lucha libre ¿No? Hay muchas estrellas Hay muchas funciones Pero lo que estamos buscando En los institutos de la ciudad Es darle a alguien De la ciudad de México Un contrato Un contrato con una empresa Darle un apoyo Darle todo eso Que no le da la lucha libre A veces O incluso Las faltas de oportunidades El hijo del pirata Morgan Jamás Muchas veces es El hijo del pirata No puede criticar Porque el hijo del pirata Morgan Este No le gusta criticar a nadie No Le gusta El hijo del pirata Se queda callado Lo que vengo a calificar Es el esfuerzo Que se está dando arriba Yo no les puedo dar un consejo Porque ellos tienen que encontrar El ser bueno Porque el hijo del pirata Morgan Igual Lo ha hecho Ha encontrado el ser bueno Muchas veces Como mis maestros Hombre, el pirata Morgan Le dieron consejos Ellos se tienen que arrimar A su profesor Para que esos profesores Para que Yo estoy orgulloso De mis profesores Los chicos tienen que ser Orgullosos profesores Yo no les voy a dar Las bases luchísticas Ellos vienen a representar Y a ganarse el premio Del instituto de la ciudad De la ciudad De México Desgraciadamente Como se ha mencionado Somos ya una generación De cristal Que ya es muy difícil Que le puedas decir Al luchador O al joven talento Pues sobre Qué es lo que está mal Lo toman a mal Piensan que ustedes Son los márgaros Piensan que ustedes Son verrichudos Pero finalmente Se tocaron muchos aspectos Y es muy cierto Por parte de ustedes Como la imagen Para ser luchador Hay que parecer Un dicho muy trillado Pero que es muy cierto Claro Es un tema Que ya es muy Muy de antaño Es un tema Que ya incluso Todos sabemos Pero los chicos De ahora No lo entienden Los chicos de ahora Están en otra mentalidad A veces creen Que lo estamos agrediendo Que les estamos Que les ponemos el pie Pero no Por eso el hijo Del pirata Morgan No da consejos Porque el hijo Del pirata Morgan Yo recibo consejos De mi padre El pirata Morgan Y si yo tengo un alumno El alumno va a recibir Mis consejos Entonces yo no le puedo Dar consejos Porque no son mis alumnos Yo no les voy a decir Qué les hace falta Yo no les voy a decir Sí Qué no les hace falta Ellos saben Quienes son sus maestros Y espero estén Orgullosos De sus profesores El hijo del pirata Morgan Están con sus profesores Por eso me restricto De ya no decirles nada Porque son de cristal Y los que pertenecemos Somos los de verdad Perros arnosos Muchas gracias El pirata Y pues aquí andaremos Dando la lata Arriba los rudos Arriba los rudos Gracias